El dedo de Lagos es un ícono de la época de la dictadura militar de Pinochet. El dedo apuntando al dictador, que atravesaba la pantalla para apuntarnos también a nosotros, ciudadanos paralizados entonces por el miedo y la desesperanza, para decirnos, chileno, levántate y anda, es de esos gestos que hacen época. Era el dedo acusador de un padre que se levantaba contra otro padre, abusador y autoritario. Recordé ese dedo que agitó los espíritus y cambió el estado de ánimo de los 80, cuando se hizo pública ayer la declaración de Lagos sobre el plebiscito del 4 de septiembre que nos espera. ¿A quién apunta este dedo ahora? Uno podría decir que a la convención constituyente, que no fue capaz de elaborar un texto constitucional que suscitara un amplio acuerdo que pudiera reconstituir el pacto social tan dañado o simplemente inexistente de nuestro país. El dedo apuntó esta vez a los maximalistas, que prefieron redactar una constitución partisana, en vez de moderar sus agendas propias para elaborar una agenda de futuro común. Lagos levantó, eso sí, esta vez su dedo con elegancia y cuidado, para no herir a nadie, pero sus palabras son una flecha al corazón de ese espíritu refundacional que embriagó incluso en ciertos momentos a los más moderados dentro de la convención. El lagos de hoy tiene estilo, y cuando dice algo fuerte lo hace no con la voz tronadora y golpeadora de los 80, sino usando los silencios, las indirectas, como recursos más efectivos que el ataque directo. Sin abanderizarse ni por el apruebo ni por el rechazo, ha puesto una lápida a la ilusión de que este texto constitucional propuesto será el que rija los destinos de la nación en las próximas décadas. Lagos le acaba de decir al país que falta todavía mucho por trabajar, mucho por dialogar antes de llegar a la constitución que la mayoría de los chilenos anhelan. Lagos, además, acaba de decirle a la izquierda que no habrá refundación de Chile, gane el rechazo o lo apruebo. Pero sí que hay futuro para el país, y ese futuro solo es posible con una constitución, y no con un programa político como parece ser en muchos pasajes este texto redactado por la convención. El dedo de Lagos hoy apunta hacia una dirección en el horizonte, y hace levantar la vista de una parte importante de los convencionales de sus propios ombligos identitarios. Una constitución no es un juego de niños, parece decirnos uno de los padres de nuestra izquierda que tantos han querido matar. Quisieron sacrificarlo en el comité central de su partido de origen hace unos años. Quisieron capturarlo en una selfie. Pero Lagos escapó de todas las trampas y traiciones, mostrando que sigue siendo todavía un rey de la selva, de la selva política chilena en la que, lamentablemente, estamos extraviados en la mitad del camino de nuestra vida, como dice el Dante al comienzo de la Divina Comedia. Lagos demostró ayer que sigue siendo un guía, un virgilio que pone su dedo hacia el largo trecho que nos queda por recorrer para llegar a nuestro destino. Los guías así, a diferencia de los políticos púberes, se llaman estadistas. Y este estadista tiene dedo, estilo y estilete. Soy Christian Banken y esta es mi reflexión desde el jardín.